Pues miren, tengo un poco de calentura, pero ni así se me quitan las ganas de hacerles el chisme. Tengo que quejarme, ando victimizándome como Silvana, pero oigan, me quedé con la boca abierta. Yo había visto el video, pero no lo había oído todo. Nomás vi la parte donde le besaba los pies del sobrino a la tía, a Silvana. Y esto es inaudito, o sea, se me hace como, no es normal porque aparte de su sobrino, no sería normal ni con sus hijos. Eso sería algo normal como con su esposo, o sea, diciéndole a su sobrino que si sus pies están bonitos, que si nunca había visto unos pies tan bonitos como los de ella, y luego le dice, no le dice otra grosería, y la verdad que yo estoy anudada, dada, porque si te pones a ver bien el video, se puede dar a malentender, se puede dar, yo no estoy diciendo nada ni asegurando nada, pues, pero el video se puede dar a entender que ellos podrían tener hasta como una relación como rara. O sea, no, qué horror, qué respeto de gente. O sea, a veces uno los ve y se imagina que nomás es que se cree o que sea grosera o que ahorita está en las nubes, pero esto no es normal, yo no lo veo normal, ella misma lo expuso, no estoy inventando yo cosas, aquí está el video para que ustedes vean. Incluso no puedo decir nada más porque la verdad, si abro mi boca, lo que va a salir de mi boca no es nada bueno de lo que estoy pensando y no es normal, I'm sorry, no es normal, y quien lo vea normal, ustedes no están viendo en la cabeza, eso no es normal, un sobrino no debe estar haciendo eso con su tía, aunque así sea su tía favorita y tengan mucha confianza, eso se me hizo fuera del lugar, eso se me hizo como otra cosa. O sea, déjenme, les pongo el video. ¿Habías visto tus pies más bonitos que estos? Dale un beso. Dale un beso, pendejo. ¿Qué eso tiene consentida? Pero ya me desionaste, pendejo, con ese pinche tapaje que te hace. ¡Todo chingadoso!